Hoy es un día especial para Alumbres, porque después de dos años sin poder sacar su Semana Santa a la calle por culpa de la pandemia, volvemos a presentar la programación de actos que el pueblo ha preparado con cariño, con motivo de su Semana de Pasión. No hay duda que Alumbres vive con intensidad la Semana Santa, y este año la eleusión es mayor al poder retomarla. El día grande es el Viernes de Dolores, que es cuando los alumbreños y alumbreñas sacan en procesión la imagen de su patrona, la Virgen de la Caridad, obra de José Lozano en 1951. Esta imagen fue rescatada por los vecinos del abandono en el que se encontraba en el poblado de Escombreras, recuperando una talla de madera muy dañada y que consiguieron restaurar, convirtiéndola en una impresionante imagen y adquiriendo un trono para que así todos los alumbreños y quienes vivieron en el poblado de Escombreras pudieran venerarla y verla en la calle cada Viernes de Dolores. Pero esta procesión no es el único acto de la Semana Santa de Alumbres, y antes de conocer toda la programación vamos a desvelar que el cartel de este año es una obra de Francisco Hernández, que muestra la esencia de Alumbres. Detrás de todo esto hay un completo grupo de mujeres y hombres que preparan con esfuerzo y con mucha ilusión su Semana Santa. Este año hemos programado unos actos, que son los siguientes. El miércoles día 2 de marzo, miércoles de ceniza, presentaremos el cartel en nuestra parroquia de San Roque de Alumbres. El día 4 de marzo haremos el besapié de nuestro señor Jesús el Cautivo, que es obra del escultor galo. El día 1 de abril, que es viernes, se hará el pregón, que este año estará a cargo de doña Irene Ruiz Roca, concejal de este excelentísimo ayuntamiento de Cartagena y vecina nuestra. El día 6 de abril se hará el primer tríduo oficiado por los sacerdotes don Leandro y don Pascual, que fueron titulares de nuestra parroquia durante varios años. El día 7 de abril, que es jueves, se hará el segundo tríduo, que será oficiado por nuestro párroco y sacerdote conciliario de nuestra cofradía, don Andrés Vera. Y ya, por último, el día 8, el gran día de Alumbres, el día de nuestra Santísima Virgen de la Caridad, que saldremos por las calles procesionando y todo. Y ya, por terminar, agradecemos la colaboración del recentísimo Ayuntamiento de Cartagena y de la Junta Vecinal de Alumbres. Permitidme empezar mi intervención dando las gracias a la cofradía de la Santísima Virgen de la Caridad por nombrarme pregonera de la Semana Santa de Alumbres. Como alumbreña es un honor pregonar nuestra Semana Santa, más aún en este año tan especial en el que por fin la recuperamos en todo su esplendor después de dos años de pandemia. Será una gran responsabilidad estar a la altura de nuestro pueblo y de nuestra Semana Santa, pero, como os digo, será un gran honor. Durante este tiempo no os habéis quedado de brazos cruzados, sino que habéis colaborado en diferentes iniciativas solidarias para ayudar a nuestros vecinos y vecinas. Y os habéis dejado la piel para que, aunque no pudieran salir las imágenes a la calle, sí pudiéramos sentir nuestra Semana Santa. De corazón quiero dar las gracias a Juani, a Pepa, a María y a toda la cofradía por vuestro trabajo. Os desvivís por nuestra Semana Santa y por Alumbres, y estoy muy orgullosa de estar hoy rodeada de estas personas maravillosas. Acabáis de poneros al frente de la cofradía hace dos años cuando salió la pandemia y habéis tenido que lidiar con una situación completamente insólita. Este año, por fin, eso quedará atrás y todo parece apuntar a que la pandemia al fin nos dejará volver a vivir nuestra Semana de Pasión.